Sí, sí, lo que es importante, estar acá en la ciudad, donde jugué por muchos años en el MENER, pero bueno, ahora ya enfocado en lo que hay que hacer acá, en este nuevo equipo, y bueno, tratar de hacer las cosas bien y aportar con un granito de arena. Aportar su experiencia, ¿no? Claro, esa es la mentalidad de que uno viene acá, de aportar con un poquito de lo que uno ha aprendido en los otros equipos, ¿no? O sea, qué mejor crítico que uno mismo, ¿no? ¿En qué condiciones se siente? ¿Cómo se siente físicamente, físicamente? ¿Cuánto tiempo le tomará para llegar en buenas condiciones? Bueno, creo que por ahí en la parte física es lo que hay que ponerse bien. Ahí terminé el año pasado jugando ahí en Fuerza Amarilla, pero bueno, creo que tuvimos un mes de para y bueno, creo que hay que ponerse bien lo que es la parte física primero, y bueno, y en lo deportivo, en lo futbolístico, uno va a ir cogiendo el ritmo poco a poco, ¿no? Con el pasar de los entrenamientos, de los partidos amistosos, creo que eso le viene bien a uno. ¿Porque está consciente de la exigencia que tendrá este equipo por esta competencia del 2018 de querer llegar a obtener el cupo de libertadores o de sudamericanas? Sí, sí, esa es la mentalidad. Sabemos que el campeonato es muy complicado, muy duro, muy difícil, pero bueno, estamos tranquilos, creo que acá hay un buen grupo, un grupo unido, y bueno, tratar de conocer bien a mis compañeros y acoplarme a lo que quiere el profesor y al sistema que ellos juegan, ¿no? ¿Dura competencia en la zona defensiva, seguidores jóvenes, con muchas más dinámicas seguramente? Sí, sí, creo que creo que en todos los equipos uno pelea un puesto, ¿no? Creo que yo vengo acá a pelear mi puesto como cualquier jugador, voy a trabajar duro para estar en el once del profe, pero bueno, creo que con trabajo y sacrificio hay que llegar a esta certitud. Gol Ecuador